Unas 41 personas detenidas amanecieron hoy en el Departamento Judicial de la Policía Nacional. Esto rebasa la capacidad de estas celdas que están destinadas solamente para albergar por 24 horas a las personas demoradas para hacer los trámites de traslados a las cárceles que les corresponde. Lastimosamente por órdenes judiciales, estas personas se quedan más del tiempo necesario en ese lugar donde no es un lugar de reclusión. Tenemos personas que ya hace 15 días, 5 días, 10 días que se encuentran en ese lugar. La infraestructura edilicia no está en condiciones de albergar a estas personas. La alimentación de estos reclusos igualmente corre por parte de la Policía Nacional. Nosotros no tenemos presupuesto para la gente procesada, pero por una cuestión de solidaridad tampoco nos podemos estar ajeno a la necesidad alimenticia de nuestros semejantes, de nuestros conciudadanos. Y en ese sentido lo que podamos compartir con ellos, de acuerdo a nuestro menú, también lo hacemos solidariamente. Los detenidos afirman que les es más cómodo estar recluidos aquí antes de que ser derivados a la cárcel de Emboscada, sitio al que no quieren ir, porque se alejan de sus familiares y por ende las visitas disminuirán. Confesaron que aquí están bien alimentados y hasta pueden recibir una visita diaria de 12 a 13 horas. Yo estoy esperando a que venga mi juicio. Supuestamente tiene que ser la penitenciaria, pero me van a hacer traslado en Emboscada. La verdad que el alimento no nos falta. Compartimos todo acá. Sí, yo ya tengo remisión para la cárcel de Emboscada. ¿Y vos vivís en Asunción? Yo vivo en la habitación de Asunción. Y nos queda otra legalmente. Pero si vos tendrías que elegir, ¿preferirías quedarte a Tacumbú? A Tacumbú. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para ABC Color.